Tiendo el 23 de marzo del 2021, seguimos con la secuencia de formación de aritmética para números binarios. En este momento quiero trabajar el complemento a 2. ¿Complemento qué es a 2? El complemento a 2 es una cosa, ustedes tienen su número, el número que venga del sistema en binario, por ejemplo en este caso venía el 5, se convirtió en un sistema en binario, que es el 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, a media palabra, convertido a complemento a 1 era 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ahora si lo quiero trabajar el complemento a 2 de 5, es tan solo sumarle 1 al complemento a 1, se me olvidó, es sumarle 1 al complemento a 1, dependiendo de cuántas palabras estén trabajando, como le estamos trabajando a una palabra, 8 bits, entonces a esto le voy a sumar 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y le sumo 1 a este número. A este número de arribita, que era el complemento a 1 de quién, de 5, que era el complemento a 1 de 5, le sumo 1, ah bueno, entonces vamos a sumarle 1 a esta vaina, al sumarle 1, ¿sí? Al sumarle 1 a esta vaina, ¿qué va a pasar entonces? Vamos a ver qué va a pasar. Entonces le vamos a sumar 1, bien, voy a dejar esto como de un color rojito, ¿sí? Vamos a dejar esto de un color rojo, la suma, a ver texto, lo vamos a colocar de color rojo, ¿cierto? Este que estoy señalando en este momento, sumar, ¿y qué va a pasar en esa zona? Entonces vamos a sumar esto, ¿listo? Estoy trabajando solo el 5, no estoy trabajando más, solo el 5 estoy trabajando. ¿Cuánto? ¿Quiero convertirlo a complemento a 2? Le sumo 1, bueno, entonces vamos a sumarle 1, vamos a ver cómo quedaría esto. A ver cómo quedaría esto. Si le sumo 1 a este por acá, si le sumo 1 a esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va pasando? Aquí, 0, este 0, 0 más 1 nos da 1, 0 más 1 nos da 1 y el resto del complemento 1 creo que no va a cambiar. 1 más 0 va a ser 1, 0 más 0 va a ser 0, 0 más 0 va a ser 0. A ver, tenemos después 1, 2, 3, 4 y 5 unos. 1, 2, 3, 4 y 5 unos. Listo. Entonces, creo que esto va a quedar así. Este entonces quedaría así. Sumado un 1. Veamos a ver acá. Listo. Este es el complemento a 2, ¿cierto? Del 5, se le suma un 1. Entonces, al sumarle un 1, ¿qué va a pasar? 0 más 1 da 1. 1 más 0 da 1. 0 más 0 da 0. 1 más 0, uy, pero esto está quedando más tachado, más torcido. Está quedando torcidito, ¿no? Entonces, veamos, a ver, espérense a ver si podemos dejar todo. Como que venga del mismo tamaño. Esto viene un tamaño normal, esto viene un tamaño normal. Y no sé por qué estos me quedaron como más pequeños, normal. A ver, no. Esto creo que me quedó más pequeñito. Vamos a hacerlo. Control C a este. Control V. Para que queden del mismo tamaño. Y ya quedan del mismo tamaño. Lo convertimos a rojo. Y ahí sí ya le sumo un 1. Entonces, al sumarle un 1 a esto. Este primero va a ser aquí 1. Ya. Entonces, arrancamos a ver. Vamos a tachar con amarillito. Vamos a tachar con amarillo. Listo, viene. 0 más 1 nos da 1. 1 más 0 nos da 1. 0 más 0 nos da 0. 0. 1 más 0 nos da 1. 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 Y 1 más 0 nos da 1. Bien. Ahí está ya bien el trabajito de sumarle 1 a este elemento. Eso es complemento a 2. Tan solo le suman 1. Tan solo le sumamos un 1. Creo que con esto finaliza la formación. Ya la grabación de complemento 2. Y la grabación de complemento 2. No le suman.